¡Yo soy español! ¡Español! 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 Hoy España empieza una etapa de esperanza e ilusión. Hoy España empieza una nueva era política. Y lo hace porque millones de españoles han decidido que este país va a cambiar. Que ya basta de resignación. Que ya basta de rojos o azules o azules o rojo. Que España ha cambiado. Queríamos que cambiara. Y esta noche ya hay más españoles que quieren cambio. Ya más españoles quieren que hablemos, que dialoguemos. Pero sobre todo que pidamos reformas y cambios. Se acabó la resignación. Se acabó ver desde el sofá de casa lo que pasa por delante. Ahora vamos a participar los ciudadanos españoles del cambio político de nuestro país. Y no solo lo vamos a hacer ya en el Parlamento de Cataluña, en los municipios o en los parlamentos autónomos. Por fin lo vamos a hacer con 40 mujeres y hombres valientes que van a pensar en España. ¿Os acordáis dónde estábamos hace un año? Hace un año, el 14 de diciembre de 2014, justo ahora hace un año, un partido autonómico que tenía nueve diputados en un parlamento autonómico, que tenía un 7% de voto en un parlamento autonómico en Cataluña, en mi tierra, decidió explorar una posibilidad. Decidió pensar si la igualdad, si la libertad, si la unión, si la solidaridad también serían valores a poner de moda en toda España. Hace un año dimos un paso de gigante. Un paso valiente, un paso difícil. Que era presentarnos en toda España para darle la oportunidad a millones de españoles que decidieran, si querían, que un nuevo centro político surgido de la sociedad civil tuviera lugar y tuviera cabida en el Congreso de los Diputados. Y mirad, desde entonces hemos visto que la igualdad se ha vuelto a poner de moda, que la libertad se ha puesto de moda, que los españoles también quieren que sigamos juntos y unidos. Y es paradójico, y desde luego un orgullo, que surgiera una plataforma civil en Cataluña, en mi tierra, a Cataluña, a la meva terra, hace ya diez años y que hoy estemos aquí celebrando que tres millones y medio de españoles nos han votado en estas elecciones. Gracias.